Buenos días desde el Centro Comercial Cuadernillos, donde se presenta y se celebra este fin de semana la primera feria del vehículo sostenible de Alcalá de Henares. Estamos con Arturo Pérez Gómez, que es gerente de Autocarpe, representante de los concesioneros participantes y miembro de la Ejecutiva Federal de AED. Arturo, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué se van a encontrar los asistentes a esta feria? Pues se van a encontrar algo que es bastante novedoso, no solamente es la primera feria del vehículo sostenible que se realiza en la Comunidad de Madrid, sino que se van a encontrar unos stands, por supuesto, unos medios humanos muy importantes, pero la parte que más le va a gustar, por supuesto, a las personas que se acerquen van a ser los vehículos, van a poder ver los vehículos, informarse sobre ellos y la parte que es más interactiva que existe, que es probarlos. Entonces van a poder probar, van a tener la experiencia de conducir un vehículo eléctrico que no es igual que los demás vehículos. No se parece a la percepción que tenemos cuando conducimos un coche, porque el vehículo eléctrico da el 100% del par motor desde el primer momento y eso en términos generales provoca un efecto de sorpresa que la verdad es que es muy agradable y sobre todo la gente va a poder perder el miedo, enfrentarse a lo que es el vehículo eléctrico, ver si es un vehículo que se ajusta a sus circunstancias, que eso también es muy importante, si se ajusta a su tipo de uso, si va a poder realizar la recarga, va a poder conocer cuál es el tiempo de recarga, la autonomía y yo creo que las personas que se acerquen van a salir más informadas, van a seguir por supuesto con una prueba realizada que les va a quitar ya todas las dudas que tengan sobre este tipo de coche. ¿Y qué objetivo tiene esta feria del vehículo sostenible en Alcalá de Henares? El objetivo claramente es acercar las nuevas tecnologías, es mostrar cuál es la relación que tenemos las marcas y los concesionarios con el medio ambiente, con el respeto hacia nuestro entorno, el compromiso que tenemos también hacia la sociedad porque la cruel realidad es que los volúmenes de venta que tienen estos vehículos no son muchas veces ni casi ni rentables pero sin lugar a dudas es lo que tenemos que hacer las marcas, lo que tenemos que hacer los concesionarios porque pertenece también o está muy relacionado con el desarrollo que tiene que tener el mundo y por supuesto el respeto que tenemos que tener todos hacia la ecología si queremos vivir en un mundo no solamente ahora sino también en un futuro. Pues muchísimas gracias Arturo. Muchas gracias a vosotros. Y desde aquí invitaos a que este fin de semana vengáis a disfrutar y a probar vehículos sostenibles en esta primera feria del vehículo sostenible de Alcalá de Henares.